Muy buenos días, chicos, y bienvenidos un día más a vuestra casa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Arroz y Desgracias. Aquí tengo desmigado lo que... Ahora explico lo del osteómetro, si queréis. Desmigado lo que realmente he conseguido sacar del consomé. Es decir, la crema que usamos para las paellas. Ahora cojo el segundo invento y pisto. Meto aquí cebolla y pisto. Y lo traigo al invento. ¿Por qué? Pues porque luego esto se mezcla y queda maravillosamente bueno. Y ahora le metemos un componente para que cuaje, para que no se deshaga. Y en este caso es nuestra crema de queso. Nuestra crema de queso que lleva siete quesos, acordaros. El quesito, el franchete, la nata. Está la crema de queso que tenemos para los champiñones y para el tronokey. No me voy a complicar la vida porque María se la complica y bastante. ¿Cómo? Pues coge agua, coge harina y hace una pasta. Yo soy más vago, soy un montón de vagos y la compro ya hecha. ¿Por qué? Pues porque no me complico la vida. Porque mi tiempo también vale mi dinero, no te vayas a pensar que no vale dinero. Y la harina que tú le echas también vale dinero. Y el tiempo, y la sal, y el aceite. Yo ya la tengo hecha aquí. ¿Para qué coño me voy a ir? Y encima sé perfectamente que me va a salir perfecta. ¿La veis? Entonces yo ahora esta, esta pasta, la primera, la capa de abajo, la pongo con el papel incluido. Si puedo. Porque todo en esta vida es el poder. No sé si me estáis viendo. Voy a poner aquí porque Aarón me tiene dicho que el plano es este. Voy a ponerme aquí para que veáis cómo hago una empanada. Es una empanada divina, ¿vale? Cogemos un... ¿La veis? Entonces yo qué hago. La voy estirando. La voy estirando, la voy estirando. Y dejo el papel que tiene abajo, se lo dejo como refuerzo. ¿Por qué? Porque luego al partirla, el papel no se quema y facilita muchísimo, facilita muchísimo su manejo. Lo habéis visto. Calentamos, calentamos y revolvemos. No tapa nada de carne, se puede hacer de queso. Se puede hacer también con tomate. Pero entonces, si mezclamos queso y tomate, como que no se llevan muy bien. No, no últimamente yo he conservado que el tomate y el queso no. El queso y la verdura sí se llevan bien. Pero el tomate no. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros? Pues como te estoy... Habéis visto cómo queda. La probamos de sal. O sea que es indispensable probarla de sal, probarla de textura. El pollo, como de costumbre, se ha desmigado, que es un cabrón. Te jode todo el puto pollo. Parece... Voy mitanear de fin de semana. Pero bueno. Va a coger un tenedor. Vamos a probar. Chavales. Chavales. ¿Qué está? Dios bendito. Si está, está rica ya. ¿Sí? Y la planto. La pasta. Se la planto encima de... Encima de la... De la, esta. La extendemos con cuidado o sin cuidado, da igual. Porque para lo que es, la vamos a meter al horno. Qué más nos da. Esta, con referente a otras, esta tiene carne. Cuando hagáis una empanada, no sea inmiserable. Porque la pasta es muy abundante. Y si la pasta luego no tiene nada por dentro, como que no. ¿Eh? Mirad qué fácil. Algo que teníamos y algo que muchos cocineros tiran. ¿Eh? Porque hay muchísimos cocineros espabilados, listos, de pueblo de San Francisco. De Pepe Botella. Hay muchos cocineros que todo, este, con tal de no trabajarlo, cogen, lo tiran y a tomar por culo. Y así va, así luego le va. Ay, que no tengo para apagar la luz. Ay, que no tengo... Ay, ay, ay. Pues cómo vas a tener para apagar la luz, chalao. Si no aprovechas todo. En la cocina no se tira nada. Fíjate si no tiramos nada nosotros, que no tiramos ni la basura. La cocemos. Y hacemos compo con ellas para las plantas. O sea, que aquí se cuece todo. Cogemos la otra pasta. La otra. Viene un papelito, igual que la otra. Y en este caso, lo hacemos a la inversa. No se hagan golondrinos. El papelito para adentro. Ñalo, así. ¿Veis? Papelito para adentro. Y la vamos desenvolviendo, la vamos desenvolviendo, la vamos desenvolviendo, la vamos desenvolviendo. ¡Ah! Y nos ha quedado perfecta. ¿Lo veis? Quitamos el golondrino este. Le quitamos. Mirad, perfecta. Y ahora, la cogemos, la podemos estirar con la mano, la podemos manejar, si es que esto es muy manejable. Mirad, joder, qué pinta. Cogemos un tenedor, que tenga cuatro, aparte de rellenarla y adornarla, decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Os lo digo de diez porque yo no sé contar nada más que hasta diez. A mí me enseñaron que solamente podíamos contar antes porque como éramos de campo, no íbamos a tener nunca más de diez vacas. ¿Ves? Y cuento solamente hasta diez. La tenemos. Nos vamos a la despensa y cogemos un puñetero huevo o dos huevos. Y qué más me da, a mí me sobran huevos. Mira, y además aquí los tengo, dos huevos. Dos huevos que los vamos a cuchirrimiciar. Los vamos a pegar una hostia con el tenedor que ya verás tú cómo se van a joder vivos. Los dos huevos estos. Uno y dos. ¡Eh, golondrinos! Hay que echar un poquito de sal. ¿Lo habéis visto? Y le vamos a dar una hostia que no van a parecer huevos. Va a parecer un batido. ¿Le veis? Esto es importante, el batido este. Y a este huevo le vamos a poner un poquito de sal. Golondrinos, que no me andéis. Vale, un poquito de sal. Ahora vamos a poner una brocha de afeitar. Yo tengo una brocha de la de mi padre. Antiguamente se afeitaban con brocha. Ahora no. Ya la han quitado. Ya no saben dónde está. Tenía tres brochas. Pero debe de haber algún cabrón por ahí que me las quita. Pues cojo otra brocha que tengo aquí de reserva. Y a tomar por culo. Vale. Cojo la brocha. Hecho mi huevo a becler. Y lo jalbiego. Mirad que vale, que bonito. El huevo lo único que hace es enhuevarlo. Con un poquito de sabor. Y luego le da una textura. El huevo le da como muy tostado, muy rico, muy sabroso, muy bonito. Muy todo. Y luego, pues esa empanada, la podemos decir perfectamente para que no se enfade Hacienda, empanada con huevo. Vale. Ya la tenemos. ¿Qué os ha parecido, golondrinos? Con la brocha la adornamos un poquito. Y ya tenemos nuestra empanada en huevo. Voy, mientras tanto, vamos a ver cómo van mis pimientos. Porque estamos asando pimientos también a la vez que estamos guisando. ¿Qué os pensáis, golondrinos? Si yo me levanté esta mañana a las 7. A ver. ¡Hostias, qué pinta tiene! Y cada buena madre. Es la madre que parís. ¡Oilvo! ¡Oilvo! ¡Ah! Mira qué pimientos tengo. Los cambio por la empanada. ¿Dónde vas, guapo? ¿Eh? Y ahí, en ese otro plato, tengo parte de lo que no he podido, o no he querido, o no me ha dado la gana, o no tengo el gusto de echar a la empanada. Porque ha venido la señora Isabel y lo ha probado. Y dice, qué cosa más rica. Entonces, yo voy a hacer un poco esto aquí en España, en España, en España auténtica. Esto se llama ropa vieja. Y igual alguna vez la habéis comido en vuestra casa, ¿no? Y es aquello del cocido, se le pone un poco de tomate, ajo y perejil, con un poquito de aceite, se fríe. Y esto se llama ropa vieja. Y con esta ropa vieja, cogemos al golondrino del pato y nos la vamos a soplar. Como desayuno, en pancito, esto está divino. Así que, ya lo veis, tengo por un lado, tengo el caldo para las paellas. Un caldo buenísimo, que he hecho con gallina y con carne y con puerros. Con perejil auténtico, puro y duro. Y pa, porque las cosas espalían. Aquí tenéis vuestra ropa vieja para desayunar. Si queréis, desayunamos. Y si no queréis, me voy a España. La empanada se va a quema. Mira, golondrinos, que empanada han salido. Joder, está de puta madre esta empanada. Pero para mañana o para otro día. Ahora tengo aceituna. Aceituna, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!